Bueno, muchas gracias señora Presidente, para que no haya la confusión. Queridos amigos, estimados co-delegas, recibimos hoy al académico de número don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón de la hermana Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Como verán ustedes de inmediato, esta ocasión es propicia para la remembranza por varios motivos. Primero, porque me une con Miguel Herrero, una antigua amistad nacida hace más de medio siglo en los claustros de la Universidad de Loaima. Como diría Raimón Agón, a cuello fueron los años alegres de la década del 60 en que dos petits camarades, uno de Ciencias Políticas y el otro de Filosofía, conversaban con más preguntas que respuestas acerca del porvenir. No se les podía pedir mucho más a dos muchachos veinteañeros en una circunstancia en que las ideas se disparaban raudamente y Europa ponía pie en el acelerador para impulsar un ambicioso proyecto de integración económica y política. Muy poco tiempo había transcurrido, desde que en 1957 los seis miembros fundadores, Francia, la República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, estamparan su firma en el Tratado de Roma que dio origen al mercado común europeo. En Lovaina, la Lovaina de Erasmo y Lipsius, latía entonces con vicor esa conciencia europea en formación. Desde luego, ante ese esfuerzo con ánimo de volar alto en nuestros dos países, España y Argentina, por ende también nosotros dos, hacíamos las veces de espectadores apasionados. Nos guiaban los autores a la paz y, al menos este es mi recuerdo, a Miguel le atraía el gran proyecto orteguiano por Ortega y Gasset, de que España pudiese incorporarse a un proyecto que conjugara los ideales de la paz con los ideales de la deliberación y el consenso. España en Europa, España en la modernidad. Para Miguel Herrero era cuestión de aguardar y apostar para que el tiempo de la reconstrucción española pudiese al fin llegar. La apuesta pudo, felizmente, consumarse diez años después, cuando España se internó en el periodo más fecundo de cuantos conoce su historia moderna y contemporánea. Tal fue el momento histórico en que se consumó esa verdadera obra del arte político que recibió el nombre de Transición Española a la Democracia. Tuvo razón don Manuel Jiménez de Parga al afirmar que dicha transición se llevó a cabo de forma admirable para asombro de propios y extraños. Tan notable fue ese asombro que el concepto de transición fue receptado con rapidez por la ciencia política y estirado por doquier para abarcar diversas experiencias de tiempo y lugar. El concepto de transición englobó así una multitud de fenómenos comprendidos en el pasaje de un régimen autoritario a un régimen democrático. Sin embargo, si tuviese que recurrir a una imagen cara a Tocqueville, el punto de partida, el punto de partida que abrió la marisco de esa conceptualización se lo debemos a España y a todos los españoles, a los de adentro de la península y a los de afuera que habían emprendido el camino del exilio. En esa fragua, Miguel Herrero desempeñó un papel de primerísimo nivel, tanto teórico como práctico, colaborando desde el Ministerio de Justicia en la primera ley de amnistía en 1976 y en la posterior ley para la reforma política. Estos primeros pasos no sólo respondieron a la voluntad de dar vuelta a la página de un pasado agónico que no careció de aspectos constructivos en los planos administrativo y económico, pues la sociedad española había cambiado sustancialmente a lo largo de 30 años. También esos avances pudieron contar muy pronto con una teoría política y constitucional que diese sustento a dicho empeño reformista. En este campo sobresalió la injundia teórica de Miguel Herrero. En 1971, nuestro colega había publicado su libro Nacionalismo y Constitucionalismo, originado en su tesis doctoral, presentada en 1965 en la Universidad Complutense de Madrid. y un año más tarde dio a conocer una pequeña obra titulada El Principio Monárquico que bien puede ser considerada uno de los fundamentos teóricos de la transición que despuntaría cuatro años después. La piedra de toque de su argumentación reside en aprovechar al máximo la regla de sucesión que las leyes entonces vigentes fijaban para guiar el tránsito del caudillismo a la monarquía. En la introducción a dicho texto dice Miguel Herrero, cito, la autoridad hoy personalizada se transferirá a unas instituciones porque como bien es sabido, el carisma no es susceptible de rutinización hereditaria. Al menos a corto plazo, en expresión de Max Weber, tales instituciones no tendrían otra legitimidad que su legalidad. Este en efecto era el quit de la cuestión. ¿Cómo arrancar de la legalidad establecida una nueva legitimidad? ¿Cómo en suma alentar ese tránsito de la mano de una ética reformista en medio de las acechanzas de las pasiones encontradas de carácter revolucionario y reaccionario? En los términos de Guillermo Ferrero, la otra figura arquetípica en lo referente a la legitimidad junto con Max Weber, se trataba de encaminar las cosas para que los principios de legitimidad monárquico y democrático pudiesen coexistir en paz en una fórmula dotada de amplio consenso. Sabemos muy bien que terminó prevaleciendo la ética reformista. En rápido trámite, esta disposición del espíritu constructivo llegó a su punto culminante cuando se aprobó la Constitución de 1978. Miguel Herrero fue uno de los padres de ese proyecto, uno de los siete ponentes en nombre de la organización política UCD que lo redactaron. Todos ellos, entre los cuales sobresalían, por ser bien conocidos por nosotros, Gregorio Pérez Barba por el Partido Socialista y Manuel Fraga y Di Barme por Alianza Popular. Lo demás, en la trayectoria de Miguel Herrero, vendría después y con intensidad, pues había que cosechar los frutos de la participación y de la palabra. En los días de Lobaina, admirábamos, lo seguimos haciendo, Miguel, al inolvidable maestro George Wedel. En un coloquio que tuvo lugar en 1962, Wedel sostuvo que, entre otras cosas, la democracia es un conjunto de diálogos. A esos diálogos que no rehuyeron la esperanza de la aspereza de la discusión política, Miguel Herrero consagró los años que transcurrieron a partir de 1978. Portavoz en el Congreso de Diputados, desde los rangos primero del oficialismo y luego de la oposición, y partícipe de una opinión pública que recibió su sabia en la prensa escrita, en la radio y en la televisión. No le bastó a Miguel Herrero con corredactar una constitución. Se lanzó de inmediato al ruedo y protagonizó la trayectoria de esa ley de leyes en los primeros tramos de su existencia. Asumió esa vocación no al modo de un pretencioso guardián platónico, sino a la manera de un demócrata que encarna un destino vital. Obtuvo logros, premios, reconocimientos, y actualmente en Madrid, muy cerca de su casa, es miembro del Consejo de Estado. Añadiría algo más de carácter íntimo. Por feliz circunstancia, una de sus hijas ha contraído matrimonio con el hijo de mi antiguo colega en esta academia, Alberto Espota, a quien en este momento evoco con afecto. El comportamiento ciudadano que he reseñado escuetamente no fue óbice para que Miguel Herrero siguiese publicando en la materia que le expropia el derecho constitucional. Idea de los derechos históricos de 1991, derechos históricos y constitución de 1998, el valor de la constitución de 2002. Me queda por citarles una perla que no dudo en recomendar. Me refiero a su libro Cádiz a contrapelo, 1812-1978, dos constituciones en entredicho, publicado recientemente en 2013. En este libro fundamental para entender las peripecias de la fracasada constitución de Cádiz de 1812 y los aciertos de la constitución de 1978, nuestro colega nos señala en los párrafos finales, el éxito de la transición española difícilmente discutible se debe a que el Estado se reformó, pero no se demolió. Una advertencia indispensable para nosotros y que acaso podría servir de preámbulo a las palabras que de inmediato escucharemos. Miguel Herrero de Miñón, querido amigo, gracias por su presencia en esta casa que es hogar académico en Buenos Aires. Señora Presidenta, señores académicos, ante todo, un párrafo de gracias a la institución, a las instituciones, a mi amabilísimo presentador. Yo cuando alguien me hace un elogio tan grande y tan conocedor de intimidades personales, pienso que deberíamos hacer una asociación de bombos mutuos. Yo estoy dispuesto a hablar también así de ti. ¿Neramos con ti? ¿Neramos con ti? Muchas gracias, de verdad, porque sé que lo que ha dicho Natalio es absolutamente de corazón, porque claro, 50 años largos de amistad, interrumpidos sin prescribir por largos y largos silencios y en medio siglo que nos hemos visto dos o tres veces más, no más, y sin embargo ha seguido la estima y hemos conocido las producciones de una y otra parte, yo creo que son la mejor prueba de que la amistad era profunda y sincera y fundada en la estima intelectual y en la comunidad de valores y de sentimientos y en consecuencia también de frustraciones y de ilusiones. Y con esto voy a dar lectura a un pequeño ensayo que como ha dicho la Presidenta se trata de ilustrar algunos aspectos de la transición española que por la pedantería que tenemos los viejos como yo que tuvimos educación latina me he atrevido a titularlo en latín traslatio imperi, imperio iuris porque efectivamente hubo una traslación de la soberanía y se hizo por la fuerza del derecho fundamentalmente. Y el título de esta mi ponencia revela la especialidad de la transición política española. Hubo en efecto un tránsito del autoritarismo a la democracia, una verdadera traslatio imperi desde la jefatura del Estado que el autoritarismo había moldeado sobre la teoría del caudillaje hasta la soberanía del pueblo reconocida en el artículo 1 de la vigente Constitución. Y ello se hizo sobre la base del derecho. En los últimos 50 años ha habido numerosas transiciones desde el autoritarismo a la democracia la mayoría de ellas en la Europa Mediterránea e Iberoamérica. Pero la transición española se caracterizó frente a las demás por ser extremadamente legalista. Si la racionalización jurídica de la política es lo que caracteriza la modernidad, nuestro acceso a la plenitud democrática fue un proceso de modernización porque la política que es conflicto y decisión se insertó en un orden concreto y se formalizó en normas. Después insistiré en este aspecto. Es claro que la transición fue ante todo una operación política que el derecho instrumentó pero esa es su mayor virtud la utilidad al servicio de la integración del cuerpo político. Nadie lo vio tan pronto y lo expresó tan claramente como el ilustre jurisconsulto y polígrafo argentino Juan Bautista Alberdi para quien la Constitución fue el principal instrumento de construcción nacional. Hace pocos días en la Universidad de Buenos Aires en un acto que muchos de ustedes honraron con su presencia expuse y traigo ejemplares para quien desee tener una versión completa de lo que entonces sugerí decir expuse los hitos principales de la transición política española pero lo hice ateniéndome al hilo conductor de los hechos esto es a una historia episodica y eso convenía en una colación de grados en una universidad que como es propio de tal institución acrecienta el saber mediante la investigación y lo transmite mediante la instrucción. Pero las academias como las aquí reunidas son otra cosa al decir de Slayer-Macher su función característica es reunir en docto coloquio a los cultivadores de la ciencia con los experimentados cualificados en sus aplicaciones prácticas así los microbiólogos con los clínicos los juristas con los abogados etcétera etcétera esa es la función fundamental de las academias para su mutuo enriquecimiento porque sabido es que la práctica es la mejor crítica de la teoría y ello se eleva a una potencia superior cuando como en este caso se reúnen en una misma sesión las academias de ciencias morales y de derecho. por eso hoy pretendo sacar luz en este doctor recinto no tanto los hechos de la transición política española y de su articulación jurídica como las categorías que de tales hechos resultan y que de tales hechos dan razón. A mi juicio esta formulación jurídica de la transición política tan alabada por doquier y tan difícil de imitar fue posible por la extensión e intensidad de la conciencia de legalidad en la España de los años 70 fruto de la consolidación de lo que Garrido Falla un jurista bien conocido en estas actitudes denominó el Estado Administrativo de Derecho. En efecto es bien sabido que el autoritarismo carecía de una verdadera constitución. Las leyes fundamentales desde el fuero del trabajo de 1937 a la orgánica del Estado de 1966 por su buscado arcaísmo y su fragmentariedad y heterogeneidad técnica no eran una constitución ni siquiera en el sentido en que lo fuera la constitución autoritaria portuguesa de 1932 e incluso sus previsiones normativas eran un futurible ya que pendían del cumplimiento de las previsiones sucesorias pues entre tanto seguía vigente la unímoda potestad del jefe del Estado según las leyes siempre en vigor de 30 de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939. El Estado autoritario era consciente de su precaria legitimidad en una época en que la conciencia democrática se había generalizado en el mundo al que decíamos pertenecer pero precisamente ese innegable déficit democrático hacía que se diera más importancia a la legalidad formal. Durante los años 50 y como preparación al gran desarrollo económico de la década siguiente vieron la luz una serie de grandes leyes principalmente sobre explotación forzosa en 1954 jurisdicción contencioso administrativa en 1956 régimen jurídico de la administración del Estado en 1957 procedimiento administrativo en 1958 ninguna del todo superada que configuraron un verdadero Estado de Derecho en cuanto al ejercicio cotidiano de las competencias administrativas y su control la política podría seguir siendo arbitraria y sin duda lo fue pero la administración no jueces y funcionarios aplicaron las leyes con ejemplar escrupulosidad los juristas hicieron amplias y ambiciosas construcciones que la jurisprudencia y la doctrina legal del Consejo de Estado asumió y los administrados aprendieron a defender sus derechos la posición jurídica del administrado fue lo más eficaz la escuela de ciudadanía la transición presidida por el legalismo y su misma culminación en una constitución normativa cargada de valores jurídicos sólo es comprensible a partir de esa protohistoria administrativa baste pensar por ejemplo que artículos como los 903 o 106 de la constitución que llevan a la realidad el calificativo de estado de derecho del artículo 1 de la misma norma fundamental son transcripción a veces literal de la doctrina consagrada por sentencias del tribunal supremo dictámenes del consejo de estado y monografías de los administrativistas españoles de la época el artículo 9 de la constitución está de hecho prescrito en los índices de la revista de administración pública ese estado administrativo de derecho presidió un acelerado crecimiento económico hasta hacer de España en vísperas de la transición la octava potencia industrial del mundo con una sociedad de amplias clases medias en singular paralelo con la experiencia histórica argentina en España lo que nuestro docto colega y viejo amigo y amabilísimo presentador el doctor Natalio Botana ha denominado el orden conservador esto es la misión de rígido gobierno oligárquico y difusión de la libertad civil terminó dando a luz quisiéralo o no un orden democrático aunque no todos los autoritarismos respondan a un proyecto liberal como fue el caso de Alberti y probablemente no era el de los autores españoles de el orden semejante lo cierto es que la historia se impone a los que la hacen aunque ignoren hacerla y es a partir de esta experiencia ya impregnado de juridicidad a gobernantes y gobernados como se planteaba la necesidad de una vez desaparecido el gobernante autoritario establecer un sistema democrático sin quebrar la legalidad aunque fuera en famosa expresión de Lukács forzándola tres fueron las fórmulas propuestas para dicha operación por una parte hubo quien consideró el sistema suficientemente bueno como para durar y abogó por un equilibrio estable en el que los oligarcas gerontes y estatócratas para utilizar las fórmulas de Bertrand de Juvenel contrapesarían el poder regio e incluso darían lugar a un parlamentarismo de privilegiados instrumentado a través del principio áulico esto es de la difusión de la responsabilidad política en una pluralidad de consejos superpuestos esta fue la posición cuyo mejor exponente la constituyó el profesor por otra parte tan admirable y amigo como Fernández Carvajal en su libro La Constitución Española publicado en Madrid en 1969 y a su consolidación respondieron las leyes de julio de 1972 relativas a los diferentes supuestos sucesorios alternativamente también hubo quien consideró deseable y en todo caso inevitable la transición y confió en una progresiva autodemocratización de las cortes que paulatinamente introduciría prácticas parlamentarias en nuestro sistema siguiendo el modelo de evolución de la Inglaterra georgiana tantas veces invocado al respecto el mejor exponente de esta posición fue la obra dirigida por el profesor Jorge de Esteban Constitución y Desarrollo Político publicado en Madrid en 1973 y los proyectos de reforma del primer gobierno de la monarquía inspirados por Fraga e instrumentados por Arias Navarro parecen apuntar en esta dirección si lo que era imposible por razones políticas evidentes tales proyectos hubieran prosperado la ansiada transición de haber tenido lugar se hubiera dilatado varias décadas por no decir un par de siglos hubo en fin quien apostamos con una efectiva ruptura democrática amparable formalmente en la legalidad a través del principio monarquio de manera que el rey órgano de soberanía según las leyes fundamentales desempeñara la función de piloto del cambio como el rey patriota propugnado por Bolling Brown tal es la tesis que definí en mi libro el principio monárquico al que ha hecho referencia el doctor Botana publicado en Madrid en 1972 el rey patriota en busca de su re-legitimación y de cuya posición pro-democratizadora hay sobrados testimonios externos e internos invocó formalmente el principio monárquico ante el consejo del reino ya en marzo de 1976 forzó la dimisión del gobierno y formó otro que le sirviera de instrumento para la plena democratización en julio del mismo año pero es una feliz circunstancia el poder reconocerlo así bajo la autoridad regia lo cierto es que el gobierno consiguió la colaboración de las instituciones oligárquicas del autoritarismo en pro de la transición si el rey fue paradigma del rey patriota lo cierto es que los oligarcas en el último término también fueron por los patriotas nuestra transición fue obra de juristas y ahí la gran importancia que tuvo en su instrumentación el ministerio de justicia del que yo me honré en ser secretario general en aquellos días su titular la andelino la villa fue en palabras de García de Enterría el máximo artífice jurídico de la transición los juristas demostraron que cuando se saben artesanos de una solución útil en vez de esclavos de uno u otro dogmatismo el derecho engranando intereses contrapuestos y ofreciendo cauces a decisiones que por sí solas hubieran chocado como corrientes enfrentadas cumple ejemplarmente su función de paz y los problemas políticos del más alto galado se refractaron a través de categorías jurídicas e interpretación de normas principio monárquico intangibilidad de los principios fundamentales carácter decisorio prospectivo del referéndum orden de este con relación a la intervención de las cortes alcance del dictamen que eran receptivos de uno u otro consejo eran opciones dogmáticas pero que cobijaban claras intencionalidades políticas la lucha por y contra la democracia fue en España en todo caso un ejemplo de la lucha por el derecho para repetir el famoso título de ley y eso creo yo que contribuyó decisivamente a su carácter pacífico por encima de las indudables tensiones de cada instante ahora bien si el derecho sirvió a la transición política y en ello trabajamos los juristas de Estado no es menos cierto que la misma transición puede iluminar la naturaleza del derecho constitucional conocida es la trilogía de Carl Smith sobre la conceptuación del derecho como norma como decisión y como orden concreto pues bien la transición española desde una constitución autoritaria a otra democrática desde la ley a la ley muestra que los tres conceptos del derecho pueden coincidir en una sola práctica la transición se articuló en una serie de decisiones políticas de expresión jurídica primero la del rey en pro de la democracia segundo la de las cortes aceptando el proyecto de ley para la reforma política tercero el de las cortes constituyentes haciendo una constitución plenamente democrática cuarto el de los españoles matando en torno referéndum en pro de esta opción pero estas y otras decisiones concurrentes al mismo proceso se expresaron todas en normas de rango legal desde la amnistía de julio de 1976 a las normas electorales del 77 y a la constitución normativa del 78 y todo ello no se hizo en el vacío parafraseando la escritura no se hizo en un desierto poblado de huidos sino en el seno de un orden concreto preexistente porque el derecho no es solamente un deber ser sino un ser ya ahí y eso lo sabe por experiencia el funcionario el juez y sobre todo aunque resulte paradójico el legislador si quiere legistar de verdad en una sociedad de verdad para tener resultados de verdad un orden concreto configurado por leyes y costumbres valores y prácticas por creencias y hasta por vicios un orden concreto que da carne y sangre al ordenamiento jurídico con el que Santirromano identifica cada estado real citando de nuevo ayer que la conciencia jurídica de un pueblo es un frío a la conciencia de su identidad volviendo sobre el caso español y para terminar el orden concreto en que se insertó la transición española hasta culminar en la vigente constitución se integraba por la cultura jurídico-administrativa a la que antes me referí por las declaraciones de derechos universal y europea por la necesaria separación entre iglesia y estado por la corona motor de la propia transición hecho de fuerza normativa que servía de ficar mediador entre las viejas y las nuevas legitimidades era impensable por ejemplo no constitucionalizar la responsabilidad patrimonial de la administración por los daños causados por los funcionarios normal por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos cuando así se reconocía desde la ley de expropiación forzosa de 1954 era urgente porque así lo exigía la conciencia social redactar una amplia parte dogmática que superase las ambigüedades y las brechas del retórico fuera de los españoles y separar la iglesia y el estado cuando así lo exigía insistentemente la primera desde el concilio de la antigano segundo era preciso constitucionalizar como forma del estado la monarquía que se identificaba con la historia de España que estábamos encargados de continuar el orden concreto que hace fecunda la norma y evita la arbitrariedad improvisada de la decisión que nutre el derecho de hoy y le permite adaptarse a las necesidades del mañana el orden concreto que en su mayor acepción asegura la continuidad del estado y de la vida nacional la clase de la norma en función y no prótesis del cuerpo y termino con tres conclusiones que resultan de lo expuesto primero nuestra transición no fue como a veces se quiere presentar una gigantomachia quienes a uno u otro nivel tuvimos responsabilidades en ella sabemos que solo hicimos lo que la sociedad española en su conjunto quería y sus instituciones más representativas empezando por el rey con razón calificado por los historiadores como piloto del cambio apoyaron alcanzar pacíficamente y sin exclusiones la plenitud democrática la norma elevó a normativo lo que era normal se plegó a la fuerza normativa de los hechos de nuestra historia viva la monarquía y las diversas identidades que en España coexisten y nuestra conciencia social la cultura democrática la gran virtud del sistema electoral proporcional fue hacer más fiel a la realidad política la representación parlamentaria para hacer posible estas conclusiones segundo la cadena de la ligada pudo soportar el tránsito no solo por su corrección formal sin duda valiosa sino porque el cambio de régimen giró en torno a un polo común capaz de cristalizar viejas y nuevas legitimidades la monarquía la corona no solo fue motor del cambio sino su estrato protector y es la falta de ese polo lo que ha hecho dramáticas y complejas otras transiciones enciernes en Europa central y oriental por último todo esto se hizo con el derecho en la mano tanto por los juristas como por los no juristas porque recurrir al derecho es utilizar las normas sabiamente prudentemente para que cumplan su función de justicia paz e integración para buscar soluciones y no crear dificultades el derecho de los buenos juristas y de los buenos ciudadanos que recurren a él no es un rígido lecho de propusto que sirva para deformar y torturar la realidad ni un arma arrojadiza para descalificar al adversario que como conciudadano nunca puede ser enemigo antes bien el derecho es un instrumento de resolución de conflictos de compensación de intereses en apariencia contra puestos radicalmente de unión de voluntades la transición española vista subespec de Iuris demuestra que la verdadera lucha por el derecho fue y debe seguir siendo ante los nuevos desafíos y esperanzas que se nos plantean la lucha por la comprensión recíproca y la común libertad y viceversa también gracias 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 aplausos aplausos aplausos